...de fábulas, no pudieron asistir porque a uno de ellos se le devoró esa manita entonces, poniéndonos a él le vamos a dedicar esta canción porque sabemos lo que se siente pero sabemos que siempre va a estar con nosotros la gente que se va a hacer así que mientras estemos vivos, aprovechemos esta vida hermosa, vamos ¡Gracias! Música 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 En todos mis sueños aparece siempre duda Música 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 aquí a ti volverás que yo quiero tener que durarte aquí como la vida es que te vi que te vi aquí a ti que me lo he구요 ¡Ahhh! 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 ¡Como la primera vez! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!